Hidalgo Noticias MX presenta Gracias, presidente. Buenos días, Alejandro Lelo de la Red de Círculo Digital. Preguntarán, presidente, ¿cuál va a ser la definición en este tema del apoyo que se le da a los medios de comunicación, a los periodistas que hemos viajado con usted a las giras? Y se lo planteó en el sentido de que este apoyo que se da de traslado no es simplemente porque uno como periodista reciba una especie de dádiva, un trato especial. Tiene que ver también con el cumplimiento del artículo sexto constitucional, que es el derecho a la información. Es una forma de facilitar al gobierno el cumplimiento de ese artículo. Y, presidente, ¿cómo garantizar también la seguridad de nosotros cuando hay ese tipo de giras? Porque este caso del sábado, este accidente, viene precedido de otros casos delicados. En diciembre nos extraviaron en la selva y en la zona de Centla, que usted debe conocer bien, porque en vez de irnos de Campeche hacia Chiapas por Tabasco, se metieron por la selva. Luego hubo otro incidente recientemente en Oaxaca, chocó una camioneta sin mayores problemas. En Sinaloa se nos acabó la gasolina en plena carretera, en una zona bastante insegura. En Chihuahua hace unos días se perdieron en la zona de la sierra. En diciembre en Nayarit trasladaron a los colegas una camioneta pick-up, con todos los riesgos que esto implica, presidente. Y a pesar de que los municipios son los que pagan este tipo de vehículos, sí hay una corresponsabilidad de la presidencia de la República. Y se lo dio también porque el sábado, de acuerdo con declaraciones de la gente de la propia presidencia, se le informó al área de logística, bueno, el primero viernes cuando recogieron las dos camionetas, que no estaban en muy buen estado y dijeron, de todas maneras se las llevaron. El sábado, ese día se descompuso una de las camionetas, no la que chocó. Y también es evidente la camioneta que chocó, las llantas están completamente lisas. Entre todos estos incidentes, antes de lo que ocurrió el sábado, platicamos con Jesús Ramírez para proponerle que nosotros podíamos pagar los medios la renta de las camionetas y que se rentaron los vehículos en mejor estado, en mejores condiciones, con choferes más aptos, más capacitados. Y no hubo una respuesta favorable. Dijimos, bueno, nada más ayúdenos con la logística, que la camioneta esté en el aeropuerto para que podamos movernos. Porque, como usted sabe, seguirlo en las giras es sumamente complicado, porque uno maneja 110, 100 kilómetros por hora y su comitiva siempre va bastante más rápido, 120, 130 kilómetros por hora no lo podemos alcanzar. Además, llegar a algunos lugares es complicado. Hay zonas peligrosas, presidente. Cuando fuimos a los municipios huachicoleros, en Hidalgo y en el Estado de México, por ejemplo, en febrero, fuimos en un vehículo militar precisamente por el riesgo que implicaba. Cuando fuimos a Ciudad de Reynosa traíamos un vehículo artillado del Ejército protegiéndonos adelante y otro a la retaguardia, ese ya no era artillado. Entonces, presidente, ¿cómo lograr sobre todo la seguridad de los periodistas? Porque parece una ironía que cubrir la fuente presidencial también ya se convirtió en un riesgo para los periodistas en México. Si me puede responder eso, presidente. Gracias. Sí, yo creo que ponerse de acuerdo con Jesús, hacer un plan, ya no es como antes. Es que antes había una atención especial, se gastaba mucho en eso. Nosotros lo que estamos procurando es ahorrar en todo. Yo les puedo comentar que cuando estábamos en la oposición no nos cubría nadie durante años. No había en los actos nuestros periodistas. Tengo que reconocer que durante mucho tiempo en la oposición solo nos cubría la jornada del éxodo por la democracia, lo cubrió la jornada completa. Luego que nos roban la presidencia y empezamos a recorrer todo el país de nuevo, un periódico, un periodista, Helio, Heliodoro Cárdenas, de Milén, no alcanzó a conocer todos los municipios. Pero sí, yo creo que conoce de Heliodoro como el 85 por ciento de los municipios de México, el único. Él padeció de un accidente, que traíamos dos camionetas, adelante, otra atrás y la de atrás, que venía, no periodistas, sino compañeros que ayudan. Y venía Helio, se volcó de Poza Rica para acá, por Huautzinango, pueblo. Afortunadamente también no pasó nada. Ahora pues es distinto, en la campaña sí se cubría y se apoyaba con el transporte, en la campaña. Entonces, vamos a buscar la forma de resolverlo ahora. Procuramos, a mí hasta me molesta cuando veo las caravanas. Yo hice campaña con dos camionetas, éramos cuatro, nada más. Y ahora me molesta de que tantas camionetas, o sea, ¿por qué tanto gasto? Es distinto lo de la prensa, estoy hablando de la comitiva, pero aquí aprovecho para, te lo digo a ti, Puerta, para que lo escuches tu ventana. No me gusta, si van los presidentes municipales, cada presidente municipal su camionetona y a veces hasta con ayudantes. Mejor que se pongan de acuerdo los presidentes municipales y se vayan en un solo vehículo, ¿no? Todos juntos, todos los que tienen que ir, evitemos el gasto. No es el caso de los periodistas. Hay que buscar la forma, ponerse de acuerdo. Quiero decir que le tengo toda la confianza a Jesús Ramírez. Entonces, Jesús es un hombre con principios, con ideales, una gente honesta, de lucha, descanso mucho en él, me apoya mucho. Jesús es mi brazo derecho, le tengo toda la confianza. Entonces, además, fue periodista, Jesús fue director del periódico Regeneración, que llegó a tirar hasta 15 millones de ejemplares por tiraje y fue periodista de medios y Jesús Cantú lo mismo. Entonces, es cosa de que se pongan de acuerdo, se reúnan y se defina qué hacer en este caso. Y desde luego garantizar por encima de todo la seguridad, garantizar la seguridad. Yo también cuido eso, todos cuidamos eso, en los traslados. Hay veces que tiene uno que ir a cierta velocidad, tampoco tanta. Como ven, voy leyendo, voy viendo cosas, a lo mejor no me doy cuenta, ya me voy a ir dando cuenta para que esté despacio. Pero sí se calculan bien los tiempos y sí llegamos. Nada más que no podemos hacer giras para estar en un acto, en un día. Está habiendo tantas cosas pendientes y tantos municipios. Entonces, tenemos que aprovechar. Si ya fuimos a Sonora, pues vamos a Álamos, pues terminemos en Bahía de Quino, pasemos con los yaquis, pasemos con los mayos. Se aprovecha, pues en el caso de Sonora, pues ya nos encontramos con los grupos indígenas del Estado. Nos faltó ir a Caborca, pero bajaron representantes del norte de Sonora. Entonces, ahí vamos y se tiene que mantener esta gira para recoger los sentimientos de la gente. Y es mi trabajo, es lo que tengo que seguir haciendo.